En la Institución Educativa Papagalá, Saldaña Tolima, desarrollamos el proyecto Competencias Comunicativas 2022 con los estudiantes de grado noveno, grado décimo y grado once. Somos estudiantes de la Institución Educativa Papagalá, Saldaña Tolima. Disfrutamos la hora de ser aria, café solo, del autor Andrea Ferrari. La historia de Catalina y Marcelo, contado a los Romeo y Julieta, por los habitantes de Bellavista, al periodista narigüe. Los medios de comunicación presentes en nuestro diario vivir. El grado décimo disfrutó de la obra literaria La Hija del Espantapajaro, de la autora María Gripe. Una historia con la protagonista Loella, una niña de doce años, quien tuvo que cuidar a sus dos hermanitos y su mejor amigo fue el espantapájaros, el papá Pelerín. La historia de Lucía y Antonio, que les dieron más gratis de sus compañeros. Con la obra literaria La Hija del Espantapajaro, analizamos y reflexionamos sobre los valores éticos, morales y espirituales y el buen uso de las redes sociales. No digan nada de que no querías ver puestas en una valla, sin lugar a puestas en ella. En la obra literaria queda de aprendizaje, que la vida no se puede quitar los problemas. El primero está en saber qué hacer con ellos y qué sentido de hacer. Vivamos la magia y las aventuras de estas obras en nuestros diarios literarios. ¡Gracias!